¿Qué es el último bloque? De este estilo de repensar lo público, pero pienso que dejar procesos abiertos a cómo podría continuar este tipo de aventuras, un poco en la línea de lo que demandaba Pepe, no sé si alguno tiene claro cómo concluiría, o qué ideas saca de aquí, o qué... No sé, yo pienso que no hay mucha gente emprendedora, en general en la vida, pero que una vez que alguien les ha mostrado algo, son capaces de continuar eso y evolucionarlo y que vaya por el mejor camino posible. Entonces, yo creo que hay que iniciar procesos colaborativos, hay que expandirlos, sobre todo para que se impregnen de todo lo que hay alrededor y todo lo que hay alrededor se impregne de ese proceso y dejar que fluyan. Porque saldrán cosas maravillosas, seguramente ni las que sospechábamos. Muchas gracias. Bueno, yo diría que estamos viviendo un momento histórico apasionante. Yo soy firmemente optimista y pienso que desafortunadamente nuestros padres nos han querido dar un sistema que pensaban justo y rico para todos y estamos viendo que no es así. Y frente a un problema muy grande, que es que nosotros ahora mismo estamos generando un nuevo ecosistema, estamos generando un nuevo mundo, una nueva manera de entender las cosas. Se habla de lo colaborativo, de la economía colaborativa, del co-design, todo un montón de historias, crowdfunding. Pero en el fondo lo que me parece sumamente revolucionario es que, y esto os va a parecer muy banal, pero hemos visto que el dinero no es lo que más nos interesa. Y parece tan tonto, pero es eso. Es decir, yo por primera vez cuando me junto con amigos, con gente, nos damos cuenta que nos hemos dedicado demasiado al dinero. A lo que voy es que la sociedad se ha dirigido a, voy a estudiar, voy a aprender una profesión, voy a ser arquitecto, voy a trabajar, voy a producir y voy a ganar dinero con ello y todo lo demás lo consumo. Entonces, por consiguiente, en ese modelo la ciudad se va, muere completamente porque, lo que comentaba antes, en el espacio en el que yo vivo no ocurre nada que aporta valor a ese sistema de producción. En el lugar en el que yo vivo no ocurre absolutamente nada, solo voy a dormir y a ver la televisión. En el momento en que ese sistema cambia, nosotros volvemos a dar valor al lugar en el que vivimos y a las personas que viven alrededor de nosotros. Entonces, lo que creo es que estamos construyendo un modelo muy interesante, que es muy difícil de llevar adelante porque no sabemos cómo va a ser, no tenemos referencias, etc. Pero va a ser un modelo fundado en las personas y en los lugares y eso nos permitirá volver a tener la identidad del lugar que hemos perdido. No existe comunidades locales porque no existe la identidad del lugar. Nosotros nos movemos, yo soy italiano, he vivido en otras ciudades, ahora vivo aquí, es imposible que consiga conectar con mis vecinos en un sistema en el que el lugar en el que vivo no tiene ningún valor. Entonces, yo sí que soy optimista y creo que estamos empezando a generar dinámicas que devuelven ese valor a los espacios que vivimos. Muchas gracias, Domenico. Bueno, yo las dos cosas simplemente me... la primera es... las dos son negativas o positivas. La primera es que he visto... la primera es que me habéis desmontado el argumento. Yo vine de decir aquí que es interdisciplinario, que todo el mundo piensa diferente y más o menos he visto que enfocamos las cosas de la misma manera. Por lo tanto, es positivo, pero ya... pero mi discurso queda envaleado, ¿no? O parte de él. El segundo es que sí que realmente creo que estamos en un momento muy malo, muy crudo. Estamos al borde... España está al borde del rescate, la Unión Europea... Bueno, los países del sur de Europa lo estamos pasando muy mal, vamos a pasarlo aún peor. Esta semana ya hemos visto cuáles son los presupuestos para el 2013. No se puede hacer una idea de que si se aplican los recortes, el 2014 no puede ser peor. Pero también creo que, bueno, como decía Monty Python, siempre se tiene que mirar el lado positivo. Y también es un momento que permite esto reimaginar, ¿no? Que están saliendo a nivel muy pequeño, como cosas que hablaba Doménico o hablabas tú, remedios. Nuevos comunes, nuevas formas de pensar y rehacer la ciudad. Y creo que es esto. Y además que siguiendo vuestros proyectos en reproducción, no se trata de destruir y volver a crear un cheseña nuevo como el pocero, sino a reprogramar, a reproducir la ciudad. Y creo que a malos tiempos también pueden ser momentos de que surjan bases para una nueva sociedad o una nueva ciudad. Y que lo que tenemos que hacer es estar atentos y aprovecharlo. Muchas gracias. Y cerramos con Diego. No, yo sé decir que si realmente queremos participar como ciudadanos en la construcción de la ciudad, ciudadanos arquitectos o profesionales o vecinos de barrio, hay algo fundamental que es entenderla, ¿no? Entender la ciudad en la que vivimos. Porque hay valores que subyacen en ella y que si no nos damos cuenta, pues a veces pueden ser también frágiles y pueden desaparecer, ¿no? Valores en relación a formas de empoderamiento que surgen a la vuelta de la esquina de nuestro barrio o nuevas formas de construcción de esferas de lo colectivo o esferas de lo común. Valores que necesitan también, yo creo, y ya dirigiéndome también, porque creo que hay muchos arquitectos o estudiantes de arquitectura, hay algo que sí es, creo, como un error de formación bastante arraigado en nuestra profesión. Yo creo que otras no lo tienen tan, como la sociología, el arte no lo tiene tanto, que es como querer ya actuar en la realidad misma antes de conocerla, ¿no? Tenemos como este, que es una virtud también, ¿no? Que es esta capacidad de proponer, pero que muchas veces nos hace olvidar que ya existe, que no partimos de una tabula rasa, ¿no? No partimos de, como antes afortunadamente, ¿no? Que se creía un poco esta ilusión de la tabula rasa, sino de una ciudad existente que, como dice Jaime Lerner, lo primero y lo más importante para poder construirla es entenderla, ¿no? Y que a través de eso es la mejor forma para poder tener una valoración crítica sobre ella y poder actuar en ella. Me parece, la verdad, muy interesante. Yo me quedo con una idea positiva, aprovechando además que hay muchos arquitectos y futuros arquitectos, yo creo que es la ciudad una buena posibilidad para repensar la formación y la práctica profesional de los arquitectos. La manera en la que entendemos cómo nos podemos adaptar a las situaciones micro, o a la comunidad, o incluso a lo digital. Y sí que creo, al menos, cada vez más, que somos necesarios los arquitectos en estos procesos, pero que solo como una herramienta más, ¿no? Con quizás la capacidad o la mentalidad de dirección que nos han inculcado en los planes de estudio anteriores, ¿no? En ese sentido, a mí me ha gustado oír, ¿no? Que no hemos salido de aquí pensando que arquitectura no tiene sentido, ¿no? Para cambiar las situaciones urbanas que no nos gustan. Tenemos que pensar que la arquitectura también está en cambio, ¿no? En sus planes docentes, sus desempeños profesionales, como las ciudades. Entonces, a lo mejor, a través de la arquitectura, logramos tener esas relaciones con lo local, con las comunidades, con lo digital, ¿no? Yo pienso que esa sería, para mí, una conclusión positiva, ¿no? Y dentro de los equipos interdisciplinares, y que es verdad que pueden funcionar, creo que hay que medir bien las pócimas, ¿no? Cuánto pones de cada cosa. Entonces, pues a mí me gustaría agradecer a Ramón, a Remedios, a Domenico y a Diego, pues que hayan estado aquí hoy con nosotros. Y con esto concluirá la mesa redonda. Gracias. 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 Gracias.